El toque de Pavlovich y el otro palo que salvaron a Sebastián C. El córner contraria, cabezazo de Domínguez, el rebote, le pega a Bogado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentinos Juniors! En el tiempo reglamentario, en el tiempo cumplido, Mauro Bogado clava el empate. ¡Argentinos 2! ¡Chacarita 2! Y todo puede pasar en este partidazo, con muchas emociones.